Padre mío, te pedimos en este día que nos cuides de nuestros malditos enemigos que dicen ser amigos, aquellos que quieren ver mi alma partida y nuestro espíritu caído Padre te pedimos no hagas caso de sus malas intenciones hacia nosotros mejor bendice nuestros pasos antes del apocalipsis Antes del apocalipsis se nos conocía entre calles, callejones, rifando con la pandilla de noche y de día, un 357 colgándome de la herrilla esto no es cosa sencilla, familia, la clica y el respeto siempre van primero como la en el alfabeto y el gueto ya sabe de nosotros que chinguen a su madre, los puercos y otros aquí puro bandido artistas, asesinos conocidos, maestros legendarios en arte del homicidio 187 se le marca ahí en la frente, AK-47 se lo borra de repente somos pura gente que nos echa pa' atrás, son demonios como paz y en la mente idea, en la mente de volarlos de la paz y de nunca darles paz para siempre darles guerra hasta que el diablo se persime y vuelvan a ser la puta tierra lluvias de balas, kilos de plomo, un demonio en la cabeza y un ángel en los hombros lluvias de balas, kilos de plomo, la cuarenta, el AK y el R pa'l asombro lluvias de balas, kilos de plomo, un demonio en la cabeza y un ángel en los hombros lluvias de balas, kilos de plomo, la cuarenta, el AK y el R pa'l asombro lluvias de plomo, son las que tú te vas a encontrar porque soy el Duncan, mira, represento y doble A un saludo para el perico que es mi carnal somos artistas bien locos, toda gente criminal somos los malandros que tú te escondes temprano porque no quieres toparlos en la calle caminando te escondes porque te vas a topar un largo si te topas con malambro del guero que traficamos andamos ya, tirando pa' acá donde quiera que voy represento el doble A ja, 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 no me arrepiento si yo te miento pero lluvias de balas del cielo lluvias de balas, kilos de plomo, un demonio en la cabeza y un ángel en los hombros lluvias de balas, kilos de plomo, la cuarenta, el AK y el R pa'l asombro lluvias de balas, kilos de plomo, un ángel en la cabeza y un ángel en los hombros lluvias de balas, kilos de plomo, la cuarenta, el AK y el R pa'l asombro un demonio escondido tras mis canas y es un ángel cargando mis armas, cargando mis balas tan las malas ya nos topamos, nos veremos cabrones aquí estamos, puros doblados aquí nos encontramos locos siempre traficando el verso es perverso y las palabras que yo hablo no tengo mente para acabar solamente le mando un saludo para el doble A y aquí nos encontramos locos reproduciendo esto que se llama lluvias de balas un demonio escondido el club one a one a three, maniaco hoy nos encontramos con la banda locos, doble A todos los presentes los que juegan atrás playstation 0 0 Google 탐 OK 200